Estás en mi mente, tú siempre presente Me pones caliente Y es evidente que cuando pasan las horas, yeah Time is the only thing left to waste Ya sabes, yo estoy de moda, papi Mejor si el tiempo nos sobra, yeah, yeah Vamos a hacer cosas, tú tan hermosa Calladita, pero peligrosa Tú me gustas, mami, tú me lo explotas Con ese cuerpo se te nota que rebotas Y yo ando pendiente El humo siempre sale caliente Ese cuerpecito parece el de veinte Y ese acento desde el continente Baby, dime, háblame claro Si tienes novio, yo no me marro Y yo sé que estamos al garo Si de ti me preguntaron Y dime, háblame claro Si tienes novio, baby, yo no me marro Los besos tuyos me enfermaron Y es seguro y me resaltaron Dime si eres tú O si no soy yo Apagar la luz Y vamos a ser de todo Vamos a ser de todo, baby Tú O si no soy yo Apagar la luz Y vamos a ser de todo Ser de todo, baby Vamos a ser cosas Tú tan hermosa Calladita, pero peligrosa Tú me gustas, mami, tú me lo explotas Con ese cuerpo se te nota que rebotas Y cuando pendiente El humo siempre sale caliente Ese cuerpecito parece el de veinte Y ese acento desde el continente Baby, dime, háblame claro Si tienes novio, yo no me marro Y yo sé que estamos al garo Si de ti me preguntaron Y dime, háblame claro Si tienes novio, baby Yo no me marro Los besos tuyos me enfermaron Y es seguro y me resaltaron Dime si eres tú O si no soy yo Apagar la luz Y vamos a ser de todo Vamos a ser de todo, baby Tú O si no soy yo Apagar la luz Y vamos a ser de todo Ser de todo, baby Vamos a ser cosas Tú tan hermosa Calladita, pero peligrosa Tú me gustas, mami, tú me lo explotas Con ese cuerpo se te nota que rebotas Y ando pendiente El humo siempre sale caliente Ese cuerpecito parece el de veinte Y ese acento desde el continente Baby, dime, háblame claro Si tienes novio, yo no me marro Y yo sé que estamos al garo Si de ti me preguntaron Y dime, háblame claro Si tienes novio, baby Yo no me marro Los besos tuyos me enfermaron Y es seguro y me resaltaron Dime si eres tú O si no soy yo Apagar la luz Y vamos a ser de todo Vamos a ser de todo, baby Todo Si no soy yo Apagar la luz Y vamos a ser de todo Vamos a ser de todo, baby Vamos a ser de todo, baby Y vamos a ser de todo Vamos a ser de todo, baby Tú tan genosa Calladita, pero peligrosa Tú me gustas, mami, tú me lo explotas Con ese cuerpo se te nota que rebotas Y ando pendiente El humo siempre sale caliente Ese cuerpecito parece de 20 Y ese acento de qué continente Baby, dime, háblame claro Si tienes novio, yo no me amarro Y yo sé que estamos al caro Si de ti me preguntaron Y dime, háblame claro Si tienes novio, baby, yo no me amarro Los besos tuyos me enfermaron Y de seguro y me resultaron Dime si eres tú Así no soy yo Apagar la luz Y vamos a ser de todo, vamos a ser de todo, baby Tú Así no soy yo Apagar la luz Y vamos a ser de todo, ser de todo, baby Y vamos a ser de todo, ser de todo, baby Y vamos a ser de todo, baby Y vamos a ser de todo, baby El humo siempre sale caliente Ese cuerpecito parece de 20 Y ese acento de qué continente Baby, dime, háblame claro Si tienes novio, yo no me amarro Y yo sé que estamos al caro Si de ti me preguntaron Y dime, háblame claro Si tienes novio, yo no me amarro Los besos tuyos me enfermaron Y de seguro y me resultaron Dime si eres tú Así no soy yo Apagar la luz Y vamos a ser de todo, ser de todo, baby Y vamos a ser de todo, ser de todo, baby